Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía Mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando Es que la nieve crua entre los años mi cuerpo enfría Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Y se me agota ya la paciencia por ti esperando Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Que a besos yo te levante al rayar el día Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche Y cuando venga la aurora llena de goces Se fundan en una sola tu alma y la mía Se fundan en una sola tu alma y la mía Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio A veces me voy a un rincón Te quedo en una sola tu alma y la mía Me quedo en una sola tu alma y la mía Te llamo por ti amor mío Te llama mi corazón Soñando contigo Queriendo que se cumpla nuestro idilio Y verás que se cumpla nuestro idilio Yo esperaba el tiempo que el tiempo va volando Y verás que el tiempo va volando Ven y calma mi pasión Soñando contigo Soñando contigo Que se cumpla nuestro idilio Y así muy juntos volver a sentir que se funden tu alma y la mía En un abrazo, un idilio de amor